Hoy inicio mis cuervitos parafraseando a Jean Cousteau. Un vaso medio vacío de vino es también uno medio lleno, pero una mentira media de ningún modo es una media verdad. Bien dicho, lleno. Transparencia. Hablemos de la transparencia, capacidad para mostrarse de manera auténtica, honesta, abierta y disponible a la relación con los demás, sin mediar estrategias de engaño o tratar de obtener beneficios, ajeno a los valores personales. Me conozco y me conocen. Conócete a ti mismo. Interésate por los demás. Además, atiende las expresiones de los otros porque a veces tienen información sobre nosotros. Aprende a expresarte de manera asertiva. Así recibe elogios con sinceridad. Reconoce y acepta que todas las personas son diferentes. Identifica que el desacuerdo no significa amenaza. Practica la confianza en las personas. Los aspectos que afectan a la transparencia es la mentira, la intención no manifestada, el predominio de intereses personales, educación y valores familiares, confusión en el proyecto vital, falta de empatía y conciencia del otro, falta de escuchar al otro. Bien, mis cuervis, ahora sí vamos con la triada del día de hoy. Hagamos nuestro ejercicio de respiración, tranquilos, relajaditos, para conectar con nuestros seres de luz. Y allá vamos. Es el paje de pentáculos, la reina de varas y el caballo de pentáculos. ¡Ajá! Ahora nos vemos muy directos con el dinerín. ¡Yes! El paje de pentáculos nos augura dinero y asuntos prácticos. Te indica que sigas poniendo mucho empeño en lo laboral. Vas por buen camino, cuervita. Predice un buen cobro. Y el que no cuenta con trabajo indica un contrato laboral. Eres una persona enérgica, dinámica y disciplinada, lo que te lleva al éxito. Observa la carta, mirando los oros con el rostro sonriente y elevando su pregare al cielo. Hay un capricornio muy vinculado con esta lectura. Estate atento o atenta. Puede ser un mensajero, una ayuda espiritual o un amorcito. Vamos con la reina de varas. Aunque ahora no hubo arcanos mayores, estas cartas se complementan de manera excelente. Esta señora te invita a confiar en proyectos desde el punto de vista de la potencia y el éxito. Es una persona de fuego, aries leo sagitario, que está para guiarte y ayudarte. Pueden algunos estar vinculados con protección de menores y tutelas. Representa una persona vital y generosa, un impulso propio y defensor de lo justo. Interprétalo a tu modo. Puede ser tú o alguien cercano a ti. Mira el gato negro a sus pies. Esto es que tienes a esa persona cercana a ti con poderes místicos. Por lo tanto, es de fiar. Quieres que te ayuden o tú eres la de los poderes místicos. Y por último, el caballero de oros. Es el defensor de los asuntos prácticos del dinero. Te insta al dinamismo, ya que la apatía no lleva a ningún lado. Puede también significar que te unirás a una persona práctica y dinámica. Y está pronto a aparecer, por las cartas que confirman esta tríada, el mensajero y rapidez en ello. En conclusión, mis cuervitos, luego de una calma pasajera, se renueva el desarrollo espiritual. Es importante buscar consejos en otras personas. Esto lo sugiere la reina de Varas. Hay énfasis en lo económico y en la familia. El aire y la tierra te piden que actúes con disciplina y constancia. Ahora sí, mis cuervitos, lo dejo con el consejo de Osho y los ángeles. Y no olvides compartir y darle a la campanita. Y si no te has suscrito, pues adelante. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Bunker del Cuervo. ¡Suscríbase! 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 ¡Suscríbase!